Lo que considero en esa norma es que los parientes, es decir, por ejemplo, los parientes de Otto Pérez Molina, actualmente, su cónyuge, sus hijos, no puedan optar en este momento. Tienen que dejar un periodo constitucional. Y cuando hace la referencia con una conjunción gramatical que está muy clara en el inciso, que se separa con dos comas, y ahí es donde me preocupa que existe esa limitación en la interpretación, se estaba refiriendo al primer periodo constitucional. El constituyente, porque había revisado las artas de la Asamblea y del Grupo de los Treinta para poder tener esta forma de aseverar, lo que establecían era que el golpista o los que participaron, pongámosle apellido, Mejía, Víctores, Ríos Montt, sus familiares, sus parientes, no pudieran optar al primer periodo constitucional, el de 1986 a 1991, para que sus parientes no aprovecharan la influencia política que ellos tenían. Pero el constituyente en ningún momento se le iba a ocurrir prohibirle a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Imagínate una constitución que le prohíbe derechos políticos a alguien que ni ha nacido. Definitivamente la interpretación es muy lamentable, la que hace la del registro de ciudadanos, y vuelve otra vez a confundir a la población. Yo no se trata de castigar a una persona por lo que hizo sus padres, no está discusión ese tema, yo solo lo analizo desde el marco de la prohibición constitucional, no va a aplicar. Y tenemos el famoso caso de Jacobo Árbez Vilanova, que es hijo de un golpista, Jacobo Árbez Guzmán, y que ya participó, y un sinfín de casos que se podrían citar, como el cuñado también del general Ríos Montt, Luis Ernesto Sosa, que también ya participó. Yo creo que aquí el registro de ciudadanos sí ha cometido un grueso error con su equipo jurídico. Bueno, y entonces, ¿cuál es el camino de recorrer ahora para Sur y Ríos? Bueno, ella, constitucionalmente, y con el marco de la Convención Americana sobre Hechos Humanos, y todo lo que es el principio de convencionalidad constitucional que es aplicable a esta situación, tiene el derecho a usar los recursos, vamos a denominarlos así, internos o administrativos, dentro de la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Ella, y su marco estructural que citaba en la nota que escuchaba, va a interponer un recurso de nulidad. Y este recurso significa que se va a elevar al Tribunal Supremo Electoral, como máximo ente en materia electoral, y va a revisar lo actuado por el registro de ciudadanos. Si los cinco magistrados que integren en ese momento el Pleno consideran que el registrador de ciudadanos se ha equivocado, pues van a revocar la resolución y van a ordenar que se inscriba. Si ellos consideran que deben de confirmar lo actuado por el registrador de ciudadanos, pues tienen que agotar todavía el Partido Viva en recursos de religión. Si se volviera a confirmar que no, ahí se da por agotada la vía dentro del Tribunal Supremo Electoral y tendrán que acudir a la acción de amparo, que en este caso lo conoce la Corte Suprema de Justicia, pero, óigase bien, constituida como Tribunal Extraordinario de Amparo, no como Corte Suprema, sino como un Tribunal de Amparo. Y si la Corte Suprema resolviera también inconformidad, podrá acudir todavía en recurso de apelación ante la máxima autoridad constitucional, y en este caso es la Corte de Constitucionalidad. Son las opciones que le quedan ahorita. Perfecto. Y en este periodo, entonces, Omar, ¿qué pasa con la candidata? Me refiero en cuanto a su campaña política. ¿Ella puede seguir haciendo campaña? Buen punto, buen punto. Como está postulada por el partido, aunque no esté inscrita, ella puede seguir realizando su proselitismo. El problema se daría es de que no se resuelva esto antes del 6 de septiembre. Por eso es que el marco legal en materia política reduce enormemente los plazos. O sea, ella tiene tres días para impugnar y el tribunal tiene tres días para resolver. Si tiene que ir al amparo, solamente son cinco días para interponerlo. Entonces, los marcos legales se reducen bastante porque se sabe que es muy corto el proceso electoral. Pero sí sería muy delicado llegar a la fecha de las elecciones y que todavía se esté discutiendo. Por eso, yo le citaba al principio a la audiencia de que ese desorden, esa falta de competencia, de fundamentos intelectivos, son realmente los que agotan este sistema electoral. La gente le pierde confianza y confunde mucho a las personas. Como ustedes decían, no se trata de estar en pro o en contra de alguien, sino que analizarlo desde el punto de vista del marco legal y político. Sí, perfecto. Omar, más claro, no lo pudiste haber dicho. Te agradecemos haberte enlazado con nosotros esta mañana y qué bueno tenerte ya de vuelta en nuestro país. Más adelante vamos a conversar con Omar, claro, durante todas estas semanas que vienen para las elecciones porque él siempre nos analiza y nos ayuda a entender un poquito más de lo que está ocurriendo. Vamos a seguir con más información esta mañana. Exactamente, comentándoles que la abogada Ana Lucía Alejos presentó un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad conjuntamente con un grupo de abogados pidiendo que se declare inconstitucional que candidatos a un puesto de elección popular gocen de antejuicio porque esto consideran ellos les da protección para que realicen actos de corrupción. Escuchemos las declaraciones. El derecho de antejuicio es una protección constitucional que se le otorga a los funcionarios en el ejercicio del poder en contra de cualquier ataque o persecución penal injustificada para que se les obstaculice en la función de sus ejercicios. Entonces, cuando hay un... Los candidatos son aspirantes a cargos de elección popular, aspirantes a ser funcionarios. No son todavía funcionarios, todavía no están ejerciendo la función, no se les ha delegado el poder. El Registro de Ciudadanos en el órgano electoral evaluará la inscripción de los candidatos específicamente de aquellos que presenten finiquito razonado por la Contraloría General de Cuentas tras ser extendidos por la vía legal. El Registro de Ciudadanos analizará la inscripción de los aspirantes a cargos de elección popular que presenten finiquitos razonados por la Contraloría General de Cuentas por haber sido otorgados por medio de orden judicial. Una cosa diferente sería, por ejemplo, que viniesen finiquitos y razonados por la Contraloría. Es decir, entregamos este finiquito por orden del tribunal tal y cual, pero aquí en nuestros registros consta que tiene tales y tales y tales reclamaciones, ¿verdad?, por ejemplo. ¿Y hasta el momento ha ingresado algún finiquito con esta advertencia? No, con esa advertencia no. ¿Y cuándo? Además de haberle mandado razonados, se les envía una nota y se anota en el sistema que ese finiquito fue entregado por un amparo y si se revoca, de la misma manera utilizamos el procedimiento. El responsable de las inscripciones señaló que si la Contraloría informa de la existencia de reparos contra funcionarios por el mal manejo de fondos públicos, denegarán inscripciones. Si está razonado y dice que tiene reclamos, entonces no podría funcionar como para poder optar el cargo. Pero de otorgar el amparo, en definitiva, contra los candidatos que recurran a la vía judicial, el tribunal dice que revocarán las inscripciones si se da en el interin de las elecciones. Los delegados del centro de votación del Distrito Central fueron juramentados por las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Los recién juramentados serán los responsables de la organización y realización de las elecciones generales del 6 de septiembre en el área metropolitana. Ellos deben de conformar 1.848 juntas receptoras de votos y son los garantes del escrutinio en su centro de votación. Escuchemos las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda. La juramentación que se dio a las personas que van a estar en los diferentes centros como coordinadores y delegados de la Junta del Distrito Central, esto para ver todo aquello que sea necesario para que las juntas receptoras de votos puedan perfectamente realizar su trabajo. Bueno, en Guatemala Camina es el nombre de un informe elaborado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, tuya recopilación y procesamiento de datos duró cuatro años. Vamos a explorar las tres grandes áreas del análisis, la política, la economía y también lo judicial. Vamos a iniciar con el análisis del panorama político. El gran problema del sistema político, dice así es, es el distanciamiento que tienen los partidos políticos de los guatemaltecos, por lo que hay falta de legitimidad y por ende no hay representación adecuada, génesis de la actual crisis política. El principal problema que tenemos es la irresponsabilidad y la ilegitimidad de las decisiones que se toman. Podemos después tomar decisiones responsables y legítimas, pero que no sean suficientemente adecuadas para resolver todos los problemas que la sociedad tiene. Pero ya habiendo resuelto el problema de legitimidad y el problema de responsabilidad en las decisiones, vamos a entonces poder empezarnos a preocupar de cómo resolver los problemas de eficacia y eficiencia y ser más adecuados en la solución de los problemas. Por eso, este tanque de pensamiento presenta varias líneas de acción inmediata. Que los guatemaltecos puedan saber los lugares donde no hay estructura partidista, pero sí candidato, pues esas son designaciones a dedo. Además, que en las asambleas el voto de los miembros sea secreto y no a viva voz para evitar coacción de parte de las autoridades partidistas. Esto lo puede hacer el tribunal sin necesidad de autorización del Congreso. Lo que el Tribunal Supremo Electoral pueda reglamentar para ejercer de mejor manera las funciones que la ley le responsabiliza, esas se podrían implementar de forma inmediata. Y una que creo que sería muy útil es el hacer pública la información. Ahora que se cierran la inscripción de candidatos el 7 de julio, pues entonces sabremos qué candidatos se postularon por la dirigencia partidaria y qué candidatos se postularon desde una asamblea local. Y esa información puede ser muy útil para los ciudadanos que quieren favorecer el interés local versus el interés nacional. Entre las reformas a la ley se debe priorizar, eliminar la designación de candidatos a diputados y alcaldes donde el partido no tenga organización inscrita, pues donde no hay estructura, no hay representatividad. La publicidad de las reglas de la organización de cada partido, desde el proceso de afiliación hasta la rendición de cuentas de quienes ocupan cargos públicos, para que el ciudadano se empodere de estas instituciones de orden público y oriente mejor su voto. El problema de la falta de legitimidad y de representatividad es que los partidos y las personas electas no responden a los votantes y mucho menos resuelven las demandas ciudadanas. Los cambios a la ley electoral van a hacer de que el esfuerzo de fiscalización de los ciudadanos valga la pena, pero no son la receta para decir, bueno, ya se terminó, podemos irnos a descansar, todo va a estar bien. No. El momento en el que estamos en la construcción y consolidación de nuestra democracia exige que la sociedad asuma esa responsabilidad de fiscalizar a los políticos, que ya son resultados de 30 años de procesos perversos, para que cuando se implemente la ley, a partir del 14 de enero del próximo año, entonces ya podamos tener otros mecanismos de participación que van a ser más legítimas las decisiones y más responsables. En lo judicial, así es, propone modificar el sistema de evaluación de desempeño y sanciones a jueces y magistrados, a fin de que sean personas idóneas las que impartan justicia. El informe y sus 12 aristas puede ser consultado y descargado en la página web www.asies.org.gt-guatemalacamina. Y seguimos recorriendo Guatemala con información de los departamentos. Nos vamos con la vaina. Damos vuelta de página para conocer las noticias departamentales y ponemos en pantalla la portada del Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros. Muere asaltante de universitarios, vapulean a presunto ladrón en Cantel, cuatro hombres despojan de sus pertenencias a estudiantes en bus. Intentaba cobrar una deuda. Conductor de vehículo pesado le debía dinero a la víctima mortal. Protesta ilumina la noche, manifiestan contra la corrupción con velas y antorchas. Y entre noticias internacionales, gira en América. Papa Francisco llega a Ecuador y hoy lleva a cabo una misa campal. Es lo que nos indica el Quetzalteco. Y en Chiquimula, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público incautaron un furgón en cuyo interior transportaba gran cantidad de huevos de contrabando proveniente de Honduras. El furgón fue localizado abandonado en un terreno ubicado en el kilómetro 172 de la ruta que conduce al municipio de Esquipulas y no se logró la captura de los responsables de este contrabando. Los huevos fueron quemados debido a que podrían estar contagiados con salmonella y otras enfermedades, ya que muchos estaban vencidos. Escuchemos a continuación las declaraciones de Axel Martínez, técnico de Sanidad Avícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ya que viene a la exposición el producto provenir a granel, asimismo ya se pueden ver larvas dentro del producto. Automáticamente este producto no es inocuo para la salud humana, ni animal. ¿O se debe quemarlo? Sí, en base a la ley de sanidad animal y vegetal, todo producto que ingrese y que no hayan controles, y específicamente en el estado en el que se encuentra, se procede a la destrucción. Y es así como finalizamos con la información departamental por el momento, pero aún hay más en BLM Noticias. 7 con 2, gracias Lorraine, son las noticias de lo que está ocurriendo aquí en Guatemala. Y seguimos conociendo lo que dicen los diarios a nivel internacional.